Resten atención a lo que cuento yo y que les vengo a cantar De estos chavalones que se miran paseando por la ciudad Cinco en el equipo, la mayoría primos y hay buena amistad Con el perfil bajo, siempre relajado, sin fanfarronear Dice bien el dicho, la unión hace fuerza Y ellos juntos en las malas y en las buenas han sabido progresar Es acelerado, muy enamorado y tres letras no más No se ocupa todo para mencionarlo y siempre lo verán Dentro del desmadre o atrás de un volante y no puede faltar Un chavito en la mano para alivianarnos y así alerta estar Al pendiente de los negocios lo miran Y si acaso un día le toca descansar El party va a comenzar Por la segunda letra del abecedario lo conocerán Es serio, el muchacho más nunca ha dejado y no habla por hablar Lo miran patrullando en su pantera negra en toda la ciudad Muy bueno pa'l trabajo, ya lo ha demostrado, no ha sabido rajar Le gusta tomar y seguidos en fiesta Pero cuando se presenta algún problema Está firme pa' pelear Y el equipo sigue gateando viejo ¡Puro Daniel Luna! Siempre bien vestido, con porte distinto, aunque el de malandrón El menor del equipo, pero tengo huevos, mi apa me enseñó Primero la familia y nunca se me olvida aquel señorón Once años tenía el día de su partida a un mundo mejor La lealtad muy importante pa'l muchacho Y pa' relajarse y distraerse un rato Musiquita lo mejor Popeye le apodaron y a los dieciocho años su padre perdió De su madre y hermanos que estará pendiente siempre el chabalón Cierto acelerado siempre va pensando en la mejor opción No hay que usar la violencia, nomás por usarla hay que ser tranquilón Para su hijo y su esposa siempre estarán Mientras Dios me preste vida se los juro Nada les va a faltar Le gustan los caballos, las peleas de gallos, también el ranchón Desde muy chiquito para los negocios se desarrolló Bueno pa' las cuentas ya viene de herencia, igual que la humildad Los consejos del viejo, igual que la familia siempre llevará De bajo perfil y si acaso preguntan El apodo se los voy a mencionar El R gordo no más El R gordo no más El R gordo no más El R gordo no más